Loco de nada, si te hago el desafío ese que necesito El de que dar Pero, ah, pero loco, tú lo tienes en... Tú lo tienes en el... Bueno, que está aquí, en el vídeo Sé que estoy gastando materiales de aviso, pero... Cállate Siento los coja, están en el logo Loco, cojo las carnes Tía, yo tengo las carnes Traemos nueve... ¿Cómo está tu inventario? ¿En qué está el paracaídas? ¿En qué parte? Está en el tercero, ¿verdad? En el último. ¿Y el shock yo? El shock yo ya me lo bebí. No, pero ¿dónde estaba el shock yo? El shock yo estaba en el penúltimo. Porque a mí me dice que tú tienes la fue en primero, la fue en noventa segunda, la paracaídas, la tercera, la fue en la última, y la fue en la última. No, yo no lo tengo así, yo lo tengo de otra manera. Sería un bug entonces. ¡Vigente, vigente, vigente, vigente! ¿En dónde? En el tromero, en el tromero. ¡En el tromero! ¿Aquí? ¡Por aquí! Ya que caca y se va. ¡Carte caquita! Ven pa' acá. Ahí vi a uno que estaba... Que parece que le abrió una grieta al tonto y... ¡Loco, si ese Bad Bunny es donde es inglés! ¿Ese Bad Bunny es donde es inglés? Son monadries. Están peleando, están peleando, están peleando. Puedes hacer el Soul Party. ¡Mira todas las bananas! ¡Mira todas las bananas, loco! Ahí hay dos. ¡Uno por ahí! ¡Mira, espera, que se está bebiendo la mini, los mini, la banana! ¡No, loco! ¡Se movió! Loco, yo me pongo acá el perrito de acá, porque si me matan así. ¡Humas, yo no tengo ni ganas de meterme! Es capaz de que venga y el tipo me mate. ¡Estos patos con un Yau, sin ver! ¿Cómo están los estúpidos? ¡Esto! ¡Humas, me he sumado el otro! ¡Man su lado, la doco! ¡Dentro en mi habitación! ¡Humas, mamacú, la voy a dejar! ¡Qué comida! ¡Ahí está la banana que es vuelta! ¡Pues te la vas a dar un bebé! ¡Materiaal! ¡Oh, el Rimi! No quiero acusarlo, yo quiero acusarlo. ¡Loco, ¿qué?! ¡Regla de ese embuste! ¡Loco, ¿qué? ¡Loco! ¡Loco! ¡Suscríbete al canal! 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 I have it, I have it in verde There's another one, there's another one There's people, there's people Look, look, look This people here sniping Let's push, let's push Let's party him Let's do this 3 I knocked him, I knocked him Yo, wait, who gave my pom bro? Who got my go pom? Can I get 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 my go pom? Oh, he has it, yo! Oh, I got this knife If you want it, it's gold You want it? Yeah, give me that, give me that one Give me that one En serio? Ay, what the hell is this? Oh, there's people, there's people, there's people What do you feel? But it's very fast I feel it's very fast Yo, why are you going to do it over there when you know what I'm going to do? No, for what? No, no Loco Yo, tío, tío, tío Y... Dura, dura Yo, tío, tío Loco, corre Yo, tío Yo, tío Yo lo que necesito es que una grieta que entró una grieta Una grieta Una grieta ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Una grieta! ¿Qué más? ¡Muchas por culo! Yo no sé qué es una grieta. ¡Una grieta! Lo que sea, yo no sé qué es eso. You don't know what I'm saying. Shut up. ¡Cop! You dumb, baby. Ya, no. Me estrellé yo aquí. Eso ya lo me estrellé. Calma, por no tener grietas. Eso es lo que tú aprietas y ya está ahí. Yo sé que el idiota está conmigo aquí. Pero tú te vas muerto, loco. ¿Estás tú loco? Si aquí yo tengo... ¡Montermarket si lo tienes puesto! ¡Montermarket! Yo tengo un... Una campfire si la necesitas por tu caso. Yo aquí ya ahora mismo... ¡Aca la campfire, bro! ¡Aca la campfire! Yo ahora mismo me puse... No sé. No sé. Yo creo que yo llego para que... Yo tenía... Yo tenía benditas ahí y las gasté todas. Y ahora tengo un 55, 54, 53... En cantidad... En cantidad uno... 50... 49, 48, 47, 46... ¡Estoy cerca! ¡Ayúdame, Dios! ¡Ayúdame, Dios! Hay un avance bar ahí ahí. ¿Quieres usarlo? Loco, si es por mí... Yo mató a cualquier... Loco, si yo no pudiera matar a nuestro... Pero hay un avance bar, bro. ¡Udame, Dios! Eso es lo que yo odio de la tormenta. Que no se como un diablo. Claro. Tipo, no te voy a poder salvar. Primero voy a vivir. Voy igual. La tuya. Loco, 18, 17, 15, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10! En diez me quedé. Loco, ¿dónde está el tipo este? Loco, es la misma tormenta. Ya, ya, ya. Yo llegaba a tener un lance que lo voy a salvado. Well, if I had a lunch, but it could solve... Thank you, because I had to... Bro, this dude... I died. Oh, my God, bro. I told you to don't go, bro. Freaking don't. Don't, bro. I told you to don't take this lunch with me. And you don't get the lunch, alright? Loco, aquí hay un tipo que desapareció de la nada. Nada, ¿qué? No, Loco, aquí hay un tipo que lo cogí, y la nada desapareció de la nada. No, 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 no. Lo maqué, lo maqué. Ah. Loco! Hay un lance para ahí, hay un lance para ahí. Voy a terminar muriendo. El lance para ahí en el Dusty, lo está para Dusty. ¿Para aquí? ¿Para dónde tú está? Para Dusty, Dusty, para allá. Está allí. coge loncho a tu, ay cabecito oh loco, aquí hay un escuadrón entero un escuadrón entero y todos son defaults todos son defaults ya, coña, yo me he encontrado todos son defaults coge loco, ¿qué? loco, ¿qué hacke? que hacke el puro, puro hacke no, mira todos los malditos defaults que no tiene ningún maldito puto equipo de la sesión 7 mira, eso no sabe ni tratando de editar lo que hice fue dispararle el piso, el de, que un idiota este ay, Dios cuando eres super nube y no sabes y no sabes editar el amigo tuyo enviándome solicitudes jay jay muy bien loco yo te quiero loco yo te quiero loco 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 aquí hay uno que se compró el paro pacentero no can you buy the whole butterfly no 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 tiene esta shit solo you do have the whole butterfly cuz he buy the whole butterfly y yo you fight the whole body since you did it with the home you know yon Damien i think his mama buy him I'm gonna kill you if you don't get ready I'm trying to get ready, it doesn't let me get ready See, now I can't get ready Look, I'm clicking the button Jaja, bro Diablo, todo el mundo envía el más solicito de tu amistad Loco Voy a decir a mi perro que te envíe un más solicito de amistad a mí A tu viejo Él fue gafón Jaja Me la voy a creer No te lo creas Yo te lo voy a meter Pero también No homo La banana La voy a chupar Let's go to the tower, boys Oh, you tell us You guys mark it Tutor Soutie Mira Bueno, sabes que la vez yo quiero estar Que la vez yo quiero estar en el 87 Yo hablo todo Tutor Soutie, which one? Mike, where are we going? Tutor Soutie, one of those Yeah, that's correct Wow, Eddie Eddie, Eddie, en serio Yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno contigo, canto estúpido Ok, Nubi ¿Quién? Yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno contigo, canto estúpido Deus costura Ok, yo estoy en el 70 arco, yo estoy en el 81 Oh no, pues, yo no sé que sea Oh por favor, yo no sé que sea Oh por favor, yo no sé que sea Oh por favor, what the hell So shut up Uy, tú no sabes cómo hablar inglés Aquí hay un tipo más campero desde allá aquí igual Se llama Eli Jones Yo, estás tú loco, estás tú loco que yo soy un campero ¿Qué camperos son esta gente? Super, demasiada Yo, bruh, ¿qué te hace? Yo bruh, ¿qué te hace? Thank you I need to have everyone's hours Thank you bruh You're the best, you saved my life I wanna, I wanna register like I don't know, I wanna run I don't know, I wanna run I don't know, I don't know 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 Bro, what the fuck Bro, there's a fucking dumbass Yo, he's dancing on me Yo, he's dancing on me What a weird campero que es el tipo I don't know 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 tú estás en el 84 y yo estoy en el 81 espérate 3 niveles más que tú yo demon yo no tengo no tengo el iPad bro oh sí mi hijo ok 5 y medio ¿tú te crees que esto me va a hacer el mismo a mí? no, ¿como qué es de esa parte tú eres? no sé, como 4 te voy a traer unas marcas de Payless te voy a traer a la de la vela parte de la usa ¿oíste? oíste te voy a comprar una cenita de Philip para que te la ponga de Philip mejor que comprarme a Jordan ¿no? 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 más, ¿no? oh oh ok ok we're going to salty we're going to something we're going to go and we're going to go to the command going to fuck you you know how you don't know what I just can't wait this car I saw the car where I saw where I know that brother I know that really is stupid over fucking done for her job as your boy this summer register me oh that is so low right now for the car I just knocked them out where are those friends who told me what are those friends who told me that's what I'm talking about where are those friends? where are those friends? where are those friends? where are those friends? one more questions one more questions El tipo es más retardado, me ve, entonces lo que hace es tirar el dynamite para casa y no tirarme tiro a mí. Que estúpido, ay dios, quien haría eso. El novio de la vida. No voy a dar la vida si haría eso. Ay, 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 ay. Ojo, esos tiros se escuelen como que medio bajitos. Aquí yo creo que hay un tipo. Pero le cogió una, cogió una pavadón, que le voy a dar una pelita con esta pavadón. Yo voy a coger una new pavadón para ahora. Ahí viene aquí. Loco, necesito una maldita pavadón y lo que cogí fue una maldita espalda. Gracias por abrir los cofres. Gracias. Loco, hay alguien contigo, eh. Loco, ¿qué? ¿Qué? Loco. Estaba invisible hasta ahora que lo veo. Loco. ¿Dónde él estás? Loco. Estaba invisible, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que estaba invisible? Gracias. HB, tú sí eres el mejor, loco. Loco, lo vi cuando le tiré este último tiro, pero lo tiré random. Loco, él estaba invisible a lo primero. Y de la nada parecía así como... No, el tipo le dispara... Y de la nada. ¿De dónde se estaban disparando? Loco, ¿qué? Cuidado que hay ahí otro más. Loco aquí se tomó una. La una. Queого, uno... Este uno, hay alguien aquí. I think there's someone here There is someone here Look at him, look at him He doesn't know we're here He does Help me, help me Help me, help me There's someone else here There's someone else here I think there's someone coming Toco, what are you doing? Toco, what are you doing? Diablo They're spamming They're spamming No? Okay Spamming Toco Miedo, Miedo Loco, what? What? Canto campero What? Loco Loco Traspasó la pared That's freaking soccer skin, bro Loco, traspasó la pared Que clase en booster I hate soccer skin, bro Loco, yo tengo unas clases avanzadas Que me dieron Uh, tan lindo Unas clases que? Unas vans Este perro Este perro Duerme tan bien, loco Que me me pone hasta el Este hue- Noskin, let's go Noskin Aaaaah Como, como, como Ok, dale Eh No, let's go Noskin Jaden Jaden Eh No, 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 no Van a decir Este maldito Noskin No tiene ningun Ningun este Ningun No tiene espacio de batalla Al menos que tenga los colores del espacio de batalla De estas Loco, yo estoy vendiendo un skin gratis En el En el espacio gratis A mi perro le voy a hacer un 2x3 La consiguen un 2x3 ¿Oíste? La consiguen un 2x3 La consiguen un 2x3 No, 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 no Si éses John Wick Tal vez nos va a estar mortos Entonces es John Wick Creo que es en el 3x3 ¡Cual es! Yo soy el nubi de los nubi Seré tu 4x3 No, yo soy el nubi de los nubi Ok, eso es el nubi de los nubi Vamos a parar guys cosas que las buenas y en las malas conmigo esta daría nada pero luego con el mayor y cantando esa mayor y el mayor y canto esa canción lo que yo intenté que completar pero no me salió mira que glider tengo el del paro para el bar o para aterrizando ya un cofrecito aquí veo pero de mierda que era contra bien vamos a alguien necesita que dar un cofrecito como este tipo yo estoy terminado con esto tengo que hacer 3d parte 3d parte de la 1 vamos a hacer 3d parte de la 1 mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé cómo diablo No sé cómo diablo No sé cómo diablo lo maté Let's just get out This game sucks We actually That would suck um I can't play with nothing You know what? I'm winning my Old My Old High Hot 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.